Bienvenidos a esta tu secuencia de Cuéntanos tu Historia y quien tiene que contarnos una historia de lujo, una historia de cómo es él en casa es el señor Miguel Ángel Velázquez, él es el cónsul de Perú aquí en Seattle nuestras cámaras están aquí en su casa y gracias por brindarnos esta tan cálida acogida con un juguito de maracuyá al estilo Perú gracias por darnos su tiempo aquí en el programa de la revista El Mirante Bienvenidos, la verdad que es un honor, una alegría tenerlos acá con nosotros no solamente en Seattle pero en mi casa, en la familia Este es un programa de inmigrantes para inmigrantes ¿Desde cuándo empieza su vida como inmigrante señor Cónsul? En 1985, la familia decide finalmente estar unida mis hermanos aquí ya muchos años estudiando en la universidad mis padres deciden finalmente unir a toda la familia y aquí en Seattle reunirnos empezar una vida juntos mi padre fallece justamente unos meses antes de este viaje aquí a Seattle pero no impide nuestra decisión vinimos aquí, mis hermanos nos acogen, nos apoyamos mutuamente mi hermano terminando su maestría, mi hermana trabajando y por supuesto lo importante que era acabar el estudio continué mis estudios aquí, me gradué en la universidad aquí no fácil, ¿la carrera de derecho? no, estudié cultura y civilización de Latinoamérica en la Universidad Católica de Seattle pero era una decisión importante de terminar la universidad también aquí no había estudiado yo derecho en el Perú pero esto fue uno de los objetivos que teníamos y lo conseguimos ¿ha sido difícil la adaptación al principio retrocediendo esos años a otro estilo de vida, a otro país? ¿fue difícil no solamente para usted sino para la familia? sí, sí, yo pienso que hay dos palabras que se pueden usar aquí o acostumbrarse o resignarse al principio creo que uno se resigna y después uno se acostumbra y ya hace del lugar donde uno trabaja su hogar ¿usted pensó que en algún momento iba a ser cónsul de Perú aquí en Seattle? la verdad no, fue una grata sorpresa y un gran honor cuando fui propuesto a ser cónsul honorario del Perú en Seattle con jurisdicción a todo el estado de Washington en un área que tiene una gran historia pues hay un consulado del Perú aquí desde 1907 y hasta los años 50 hubo cónsules diplomáticos de carrera aquí en Seattle y luego cónsules honorarios que se distinguieron mucho por trabajar con la comunidad, por la comunidad fue como le digo un honor, una alegría pero un compromiso también de hacer más cosas, de unir a la comunidad y de no olvidarnos del Perú por supuesto como uníamos la comunidad local con el Perú y nos enfocamos en áreas como la cooperación organizamos y hasta ahora funciona una fundación a favor de los bomberos del Perú que ha permitido enviar equipos, unidades a los bomberos en varias regiones de nuestro país ya sumando muchos millones de dólares en apoyo a la policía nacional con la que apoyamos con equipos de rescate computadoras y con becas tenemos policías la policía nacional nuestra que vienen a estudiar aquí y en el área de salud y educación apoyamos con computadoras para escuelitas y útiles escolares y sillas de ruedas y suministros médicos y equipos para hospitales rurales esto se ha hecho todo con apoyo de la comunidad unida pero también por el que dirige este consulado peruano que es usted es una persona bastante activa y a diferencia de otros cónsules que han pasado por el programa que los llamamos muy bien nuestros gitanos con corbata porque al fin y al cabo son inmigrantes usted es un consul ad honore pero la gente dirá pero de algo hay que vivir ¿hay otro oficio? sí, lógicamente ¿al que se diga usted? sí, tengo un negocio en el Perú que hasta ahora mantengo y como dice mi familia este es un hobby caro porque claro dedicamos mucho de nuestro tiempo en mi caso particularmente porque yo lo tomo como un apostolado pienso que a veces nosotros tenemos una gran encomienda o compromiso que se nos da y es una gran oportunidad de servir y yo así he visto esto una gran oportunidad de servir a la comunidad local y sobre todo al Perú de alguna forma unir a través de la cooperación mantenernos unidos con el Perú y eso sí, es lo que me da una gran satisfacción hay cosas que te alegran el corazón y te dan salud conversamos quizás hace unos momentos pero de cámaras formamos inclusive un grupo lindo que se llama los Inca Walkers qué bonito de que busque usted la unión la armonía ahora por ejemplo nos dice usted de que eso lo hacen lo practican una hora de lunes a viernes ¿a qué hora? ¿a qué hora empieza? nos reunimos ya sea a las 6 y media o a las 7 y media de la mañana y es una hora de salud mental y física le llamo yo porque aparte de ejercitar caminamos por una hora en un lago muy cerca de aquí se llama Green Lake esa hora la dedicamos también a la salud mental es decir, debemos hablar positivo debemos traer historias y recetas acerca de la salud entonces después de un tiempo nos hemos dado cuenta que qué importante es mantener una hora diaria de lunes a viernes en este caso de ejercicio físico pero también mental pensando cosas positivas nadie puede traer un problema prohibido ni un chisme que fulanito exactamente menos hablar de política terminantemente prohibido porque ahí la presión se dispara y el ejercicio bueno todo lo que hablamos es positivo todo lo que hablamos es creativo como le digo traemos cosas de humor mientras caminamos y también recetas o los últimos artículos de salud compartimos esa información a veces la enviamos por correo electrónico entonces se hace una hora muy productiva y la gente ya nos hemos vuelto adictos en el lado positivo de las caminatas y no las queremos dejar para forma entonces usted me dice que de lunes a viernes esas caminatas esas y media, sete y de sábados y domingos a qué hora se levanta usted? igual ya creo que estamos acostumbrados porque siempre hay uno u otro compromiso y la familia porque debido a que el trabajo durante la semana tanto personal como el consulado nos toma tiempo entonces el fin de semana a veces lo usamos para siempre cumplir con las otras responsabilidades ya personales también ya personales y qué es lo que hace por ejemplo el consul fuera ya de todos de los días tan atareados de lunes a viernes por ejemplo aficionado a la lectura al fútbol no sé es cierto bueno la verdad que uno por el hecho de ser consul honorario y tener contacto con la comunidad no faltan las invitaciones de participar de la vida de la comunidad misma tanto de la vida familiar cumpleaños matrimonios como también actividades propias de cada grupo entonces eso también nos gusta participar en eso personalmente la lectura y ahora en los últimos dos años o año y medio a escribir un poco estoy escribiendo un manual de etiqueta para el mundo moderno es un tema que me apasiona entonces este creo que es importante porque hemos abandonado un poco el buen trato entre nosotros y es algo que debemos practicar ejercitar aprender continuamente usted nota eso que últimamente ha venido a menos el ya pienso que hay un desafío grande ahora porque la tecnología que en muchas cosas es una gran bendición también nos está cohibiendo y nos separa y nos separa efectivamente y no nos no nos no nos permite practicar y ejercitar la buena comunicación que nosotros hemos abandonado y nuestra comunicación la estamos transportando del uso de computadoras entonces todos son mandatos por ejemplo conversamos antes de finalizar con esta secuencia en breve porque ya el tiempo se agota aquí en televisión la filosofía de Miguel Ángel Velázquez la filosofía de vida frases que a veces nos acompañan como por ejemplo querer es poder la perseverancia ¿cuál es la frase que identifica a Miguel Ángel Velázquez? una frase que te lo acompaña siempre o que le des impulso a seguir adelante mira yo soy creyente como católico una de las frases que me la Biblia me inspira muchísimo aparte que es mi hobby colecciona frases te voy a decir por mi libro de manual y cada vez que envío un email a la comunidad peruana al final pongo una frase motivadora una frase motivadora y recibo mucho intercambio por eso la gente me comenta que bien que la frase que bueno la frase bíblica que más me motiva siempre es de Filipenses 4 13 que dice todo lo puedo en aquel que me fortalece y la verdad que a veces me siento que no puedo pero digo tenemos que mirar hacia arriba donde viene la esperanza porque si miro hacia abajo me desilusiono y a los costados la duda y atrás para que me sirve porque ya pasó y este miro hacia arriba hacia adelante y digo bueno la energía la fuerza viene de aquel en el que todo se puede y eso lo he visto en las grandes bendiciones con mi familia y en las cosas que hemos hecho no somos nosotros pienso siempre hay es una ayuda es una ayuda divina la que recibimos bueno hemos conocido al cónsul de Perú en Ciara la que en Ciara el Miguel Ángel Velázquez ya hemos pasado algunas alguna la fiesta de la independencia del Perú y usted quizás se quedó con esa con esa inquietud de conocer la vida de esta de esta persona que realmente saca adelante a toda una comunidad peruana no solamente en lo que es eventos la parte académica sino también en la parte motivadora este es un cónsul que deberían seguir ejemplo otros demás cónsules alrededor del mundo para que un país no solamente Perú todo país salga adelante y siempre en estos países donde ya no estamos necesitamos esas personas motivadoras y una de ellas es el cónsul de Perú aquí en Ciara Miguel Ángel Velázquez gracias por estar aquí en el programa gracias por su tiempo gracias